¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá los queremos invitar a que visiten Mapuchito Noticias para mantenerse informado. 24-7. Tenemos mucha y muy variedad de información. Recuerden, ingresan a nuestro canal en YouTube. Allí se suscriben, es absolutamente gratis. Ya superamos los 7.000 suscriptores y estamos queriendo llegar a los 10.000. Con su apoyo, con el esfuerzo de todos, seguramente lo vamos a lograr. Así que, parte del equipo de trabajo que está dormido en este momento, les está haciendo esta convocatoria. Repito, ingresen a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Se suscriben, que es gratis. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.